Durante la jornada de hoy lo que hemos hecho es aplicar lo que hemos estudiado en el curso desde análisis de datos hasta la limpieza y luego aplicación de algoritmos para poder sacar un modelo y sacar soluciones a un caso real. La verdad es que estoy muy contento de que Deloitte Digital me haya dado la oportunidad de trabajar con ellos porque es una empresa puntera en el sector que tiene una gran experiencia con clientes de diferentes sectores y es un sitio idóneo en el que voy a poder aprender y poner en práctica los conocimientos de Big Data que están a la última. Como consejo a las nuevas incorporaciones les diría que viniesen con muchísimas ganas que aprovechen el tiempo en Deloitte Digital tanto a nivel técnico, humano y también de dirección y que cojan todo lo bueno que te puede aportar una buena firma que además está metido a fondo en la tecnología. Los datos son de verdad el nuevo petróleo de una riqueza incalculable y es la tecnología lo que nos permite poder acceder a ellos y sacar valor de ellos. En Deloitte tenemos personas súper especializadas en su ámbito de actuación. La integración en estos equipos permite que se aborden los problemas de una manera multidisciplinar ayudando a nuestros clientes a resolver esos problemas difíciles. A nosotros nos gusta decir que estamos aquí para resolver lo que de verdad nadie resuelve.